Oye, ¿ya viste que Spotify tiene una nueva herramienta para grabar? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿A poco? O sea, que ya es gratis. Ah, sí, que ya no es tan complicado meterlo y dejarlo guardado. Sí, güey. Se llama Anchor. Sí, lo he escuchado. O sea, no, la neta, no me metía más que lo que escuche. Pues, ¿qué te parece si esta nueva temporada ya la tenemos en Anchor? Ah, güey. ¿La nueva temporada? Pues irse, güey, después de un gran receso. ¿Cómo definirías la vieja temporada que solo fue como cuatro capítulos? ¿Y consistencia? Es más, podríamos ser la inconsistencia. O sea, ya a partir de este momento se acabó, no tenemos nombre. Ahora somos la inconsistencia. La inconsistencia. Más constante que va a haber. Güey, este año es súper bueno. No te la dos vergüenza. No. La verdad es que la vergüenza aquí no llegó. Estuvimos quiz y dice, ¿sabes qué? Va a venir, va a ser, tenemos esto programado. Hay que grabar. Pero, ¿no será? ¿Nada se vio? ¿No? Es que uno crece, güey, no es lo mismo ser adulto joven que adulto ya correteado. Sí, sí, adulto joven. A ver, ¿cómo se llama esto más? No me acuerdo. Bienvenidos a no tenemos nombre podcast. Perfectísimo. Una introducción muy corta, pero muy real. Ahorita entramos a tu desmadre de las cosas que han cambiado. Pero, lo más que ha cambiado es que ya no hay nada aquí, güey. O sea, las oficinas de plano ya se vaciaron. ¿Cuál fue el último podcast en lo que tiene programas? Creo que el especial de San Valentín. Ve casi dos años ya. De 2019. De 2019. Con casi dos años, más de dos años. O sea, ya nos llegó pandemia, ya se acabó la pandemia. Tuvimos un chico. Porque aquí, en esta ciudad, ya no hay pandemia. A huevo. No, ya te vas a cualquier lado. No, a cubrebocas. Es una mamada, güey. Porque ya tienen la segunda dosis, entonces ya todos son inmunos. ¿Cómo es todo ese desmadre de la segunda dosis? Digo, para cuando escuchen esto, se está grabando a mediados de junio. 16 de junio. Digamos. Exacto, 16 de junio del 2021. Entonces, en la ciudad de San Valentín hay un desmadre con las vacunas. Estuve leyendo que había gente esperando. Que ya habían segundas dosis. Que ya fueron... Ah, ¿viste? En el tres guerras, por ejemplo. Que fueron y llegaron y pusieron su papelito con su nombre en los barrotes. Encintados para no hacer fila, güey. Ah, mamá. Neta. Yo lo vi. Yo lo presencié. Yo lo pasé por ahí. Yo lo vi en el tecnológico. Ajá. Con las sillas. Sí, también. Bueno, ya esos ya son un poquito más sinvergüenzas. Esos ya con una silla. O sea, fartas. Pero papel y cinta, güey. También se pasaron de verga. Entonces ya era una pandemia. Ya fuimos y veníamos de esta Oaxaca. Trabajaste fuera del estado. Sí. Fui caca grande en una empresa. Güey, sí. Estoy desempleado. Estamos intentando algo que se intentó, pero ahora estamos retomando la vida de vendedor. Ya, ya, ya. Esto es un cagadero, güey. O sea, al final, al final de cuentas, hemos hecho todo y nada, güey. Y nos resistimos a tener video en el podcast. Jamás. Eso no va a pasar. Porque, sépanlo, los podcasts son en audio. La prioridad debería ser el audio. No video. No video. No YouTube. Puedo entender por qué el video se hizo fuerte, güey. ¿Por qué? Porque no hay manera de monetizar el audio, güey. ¿Ninguna plataforma te paga? Güey. Bueno, no. O sea, tienes que ser muy cabrón y de verdad muy cabrón. O sea, te hablo... Yo creo que Marta de Bahía no gana dinero de Spotify. Y por lo que dicen los demás, escucho mucho Laura Feliz, por ejemplo. Güey. Esos güeyes se quejan de que, no mames, somos un número uno, fuimos número uno y chinga tu madre, es mentira y nunca nos diste un peso. Por eso se van a YouTube, güey. Porque ahí sí subes tu video. Tu visque podcast, que en realidad no es más que un blog. Tu blog. Un blog más, güey. Sí. Sí. Realmente jamás esperé monetizar. Porque eso, o sea, llegamos a un número. No, no. Muy buenos y buenos alcances para lo que teníamos. Para lo que había, sí era... Estaba muy chido. ¿Y sabes qué? Quedamos así en el... Marcado en el alma, güey. Ah. Que es como mi medallita. Que empezamos antes de que fuera normal. Ah, bueno. O sea, eso sí fue antes de que todo el mundo quisiera un podcast. Ajá. Que todos supieran que era un podcast. Todos, antes de todo eso, nosotros ya ganamos. No tenemos nombre. Imagínate, y yo ya traía la idea de hacer podcast de cuatro años atrás de cuando empezamos, güey. O sea, estamos hablando dos mil... Quince, catorce. Finales de catorce, principios de quince. Yo traía la intención de hacer podcast, güey. Y eso hubiera estado bonito porque en la escuela... O sea, ya como tal estudiando lo que... Lo que fuera, ya era muy, muy... Mucho más posible estar... Pues... Conjuntar tiempos y agarrar... Pues ahora sí, parejo. Ajá. Hubiera estado más chido, güey. Pero... Ahorita, ahorita estuviéramos sufriendo a pendejos de... Ahorita estarías en la misma mesa que leyendas legendarias. Ah, no mames. Que ahí... Me cae de madres y Franco mi... Que el bicho padre. Que el bicho es camilla. Que el bicho es camilla. Que el bicho es camilla me invitaría a su tirando bola, güey. Pero, güey, pues no tenemos madres. O sea, sigue... Sigue estando la misma... Las mismas motos siguen pasando. Güey. Los mismos camiones, güey. No tenemos cositas de huevo pegadas en la pared. Nada, güey. Suena... El eco espero poder hacer algo para evitarlo. Yo lo prometo mucho, eh. Así que tú digas, uy, no, cuánto. Hasta donde dé. Únicamente hasta donde dé las posibilidades. Eso será todo. También. Tuvimos que cambiar el formato. Ya no podemos meter canciones. Ah. No, tuve. Eso es lo que más me dolía, güey. ¿Sabes qué? Yo venía con una canción. Que traigo... Perrísima. A ver. Perrísima. La de Santa Fe. De... Pues un güey nuevo que acabo de descubrir hace poquito. O sea... Bueno, nuevo y no, entre comillas. Ah. Que acaba de empezar a subir y hacerse famoso de la canción con... Lupillo Rivera y Snoop Dog, güey. Ah, ya. Esa es una de esas muy buenas. Fíjate que no la he escuchado. Yo tampoco. Porque me da pena ajena esa canción. Jajaja. Nomás por decir, no, es que neta yo no escucho a Lupillo Rivera. ¿Qué podemos opinar de esas colaboraciones? Güey, están muy vergas. O sea, al final de cuentas les ayuda a todos. Ya llegamos al punto donde... Topo, güey. Ya mezcla... Lo que quieras. Ya habla de lo que sea, güey. Mira, hazme un verso, di lo que quieras. No tiene nada que ver con el que pasó o el que sigue. Ni siquiera hay liga entre uno y otro. Y venga, güey. Ya entras a la lista de los más oídos de Spotify. Ya aparece el registro civil, güey. Un chinguero de nombres. Y luego... O sea, es una canción, güey. Son tres palabras de la canción. Interpretada por... Y así te dan... Todo. Te dan una víctima, güey. No, mami. Eso está, cabrón. Eso está... Eso está muy cabrón. No, güey. No soy muy fan de todo eso. Pero... Hay que darle... ¿Cómo se llama? Apertura a nuevos talentos, güey. Pero... Ya es lo mismo... Me doy cuenta que... Se... Se rompiera todo. Y es lo mismo. Mismo estilo. Igual. O sea, alguien dice... Por ejemplo, en la última canción, güey. De Bad Bunny, mencionando a Itachi, güey. Ay, hablando de San Juan, güey. Así de... Ahora tenemos un chingo de güeyes que les guste la vida, güey. No seas un mamón, güey. Todos son otakus, güey. A todo el mundo le gusta Naruto en especial, güey. No, pero su personal favorito es Itachi. Es que sí, Itachi es más bonito. Güey, no mames. Aquí vamos a entrar en un detalle, aunque... No deberíamos. Ya, güey. Ya, güey. Pero Kai-sensei tiene... Maito-gai es el mejor personaje, güey. ¿Maito-gai? El... El... Sensei de Rock Lee. No mames, no, güey. No, güey. No, güey. Es que tú eres... Muy clavado. ¿Qué? ¿Por qué es el mejor ese, güey? Güey, el único que... Se peina horrible, güey. Ah, sí. Güey, pero la flor de la juventud, güey. Toma, güey. No, aparte... El mejor villano de Naruto, güey. Estábamos hablando de que es... Kumatara. O sea, es el malo... Un bicho villano. Güey, güey. Es la mente maestra de todo, güey. Pues, ah, bueno. Pues, ahora... Maito-gai es el único que le ha roto su madre a madre a putazo link, eh. Ya. Con eso. No hay más. No, güey. Ahí sí, desconozco si es, güey. Te estoy diciendo. Ajá. No hay más. Pero qué tal que todo es un sueño de Itachi, güey. No. ¿No te consta? Sí, te consta. No te puede constar. Porque perdió sus dos ojos, güey. Para liberarse del... De... 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 No lo mató Sam, güey. No lo mató Sam. No lo mató Sam. O sea, sí lo matan, güey. Pero... Se deja matar. Y Tachi tenía cáncer, güey. ¡Ay, no mames! O sea, son mamadas, pero... ¿Cómo que tenía cáncer? ¿En serio, güey? ¿Tenía cáncer neta, güey? O sea, ya pasamos del anime a Casas de la Vida Real. Con Laura Bozzo. ¡Laura Bozzo, señorita! No, no, no. Sí, de final. Ah, huevo. Trim, din, din. Acompáñenme, a ver. Está trincentando. Ah, huevo. Sí, así. Ya, con esta muchacha, así, en esta... Mitachi a sus tres años tenía cáncer. Los 22, ¿tenía cáncer? No mames. O sea, por eso, ya se estaba muriendo. Entonces... ¿Y no tenía seguro? No, no, güey. No le dieron las quimiotiempos. Es que, güey, pues ahí era... Ese fue el real problema, güey. O sea, realmente... Mitachi estaba en un nivel muy bajo, güey. Y aún así... Se le inyectaban agua en los gatos de medicina. Güey, hace dos años, justamente, hablando de ese tema... Qué feño, güey. Güey, neta, lo de... Todo está mal. Te digo, de este beat, ¿no? Lo de las guapacos. Sí, fue de ese, güey. No, fue de... O sea, era de un PRI. Del paciencia, prudencia, verbal, contingencia. Ajá. Dominio de ciencia. Presencia o ausencia, según conveniencia. A la verde, güey. Ojalá me acordara del nombre de ese... Güey. De ese político, güey. ¿Cómo se llamaba? No sé, solo sé que se rió... O sea, cuando ya lo traen en... Es posado y en la cárcel, se había quedado de la risa. El puta madre, hijo de su perra. Madre, güey. Y yo solo sé que era de... Sí. Sí. O sea, era de... Javier Duarte. Duarte, güey. A huevo. Y era de Veracruz. Sí, a huevo. Sí, a huevo. A ver, Duarte. Sí, güey. No mames, eso estuvo bien. O sea, me estás diciendo, güey. Que por descarte, Itachi es Veracruzano, güey. Güey. Posiblemente. O radicó ahí la mayor parte de su vida, güey. A lo más seguro, güey. Porque su compañero era Kisame. Y Kisame es un pinche tiburoncin. Ahí está, güey, ya. Entonces, lo... Oye, sí. ¿Y qué tal que lo conocen a la costa? En la costa, güey. ¿Qué tal que hay guitachera de los niños que se avientan por un 10 barros? Por 10 barros que te mueven la pancita por un peso. Bueno, ese es de acá, de acá. Es más acopoqueño, ¿no? Es más acopoqueño, ¿no? Eso es más acopoqueño. ¿A qué se deberá, güey? No lo sé, güey, pero tendrá algo que ver con la comida de allá, güey. Ceviche, pulpo, camarón, empanadas de cacón, güey. Ay, güey. ¿Qué es eso, güey? ¿Ves mucho a este niño de dos espaldados? Ah, huevo. No, pues más bien es el costeño. Ah, ya. Costeño. Costeño, gran comediante, güey. Uno de los más chingones. De los mejorcitos de antaño, güey. Con ceviche, pulpo, camarón, empanada de cacón, lo mismo. O sea, va un güey vendiendo empanadas, güey. Y de tan huevones que son, güey, ¿no? El que más grande, ceviche, pulpo, camarón, empanada de cacón. Y es lo de atrás. Ahora, lo mismo que te... Lo mismo. Sí, así. Ese, güey, una joyita extraña. Era buena la comedia de antes, ¿no? Algunos. No, güey. La mayoría, buena comedia. Buena de los grandes. De González. De González. De González era bueno. Polo, polo. Bueno, es puto dios. Polo, sí, güey. Es puto dios. Este, el norteño, güey. No, mames. Es un norteísimo, güey. El norteño sí le valía madre en poco, güey. Pero es que sí, sí tienen razón. Era el compañito, güey. Ese se pasó de verga. Era la mente detrás del compañito, güey. Güey, qué bonito. Yo no sabía eso. Neta, tiene un poco. Sí. Que eso lo sé. O sea, sí, ya ahorita lo sé. Lo sé. Pero ya estoy hablando de dos años. Tiene que descubrir. Sí, güey. Por pandemia, yo supe que era por eso, güey. Entonces, nos quedamos con Teo González. El norteño. El norteño. El norteño. En sus inicios de Platanito, cuando era comediante, antes de ser. Platanito era bueno, güey. No, por eso, güey. O sea, antes de que se. Ahora no es bueno Platanito, güey. Su mejor chiste fue lo que lo mató, la neta. Fue lo que lo acabó. ¿El chupo con los huevos? No, güey. El de los niños. Ah, el de Kentucky Fried Children, güey. Ese es. Güey, estuvo súper. Pero acá, la neta, un chiste. Ese chiste. No pudo haber salido en peor momento donde la sociedad estaba más. Empezamos a ser conscientes del dolor ajeno, güey. Que empiece a intentar hacer más moralista la sociedad. Pero falsa moral, güey. Exacto, güey. O sea, eso. Pero solo lo intento. No más es la cara que le ofreces al vecino, güey. Puta falsa moralidad. Sí, güey. Porque al final me cuentas. Neta, no creo que nos hayan reído, güey. Porque es un chiste precioso. ¿Te acuerdas de mi chiste negro que te dije, güey? Si lo dijera, sí se están en el mar de hoy. ¿No te acuerdas? No, no. Pero pues se ofenda. Se me ocurrió. Lo diseñé, lo maquilé. Cuando, desgraciadamente, porque hay que, siempre hay que poner el lamentablemente. Que es una pena. Sí, güey. O sea, de político ya, güey. Ya como político, güey. Para que no se vaya a ofender, güey. No, o sea, se me ocurrió cuando pasa el asesinato del policía a este... A Floyd. ¿Floyd? No recuerdo el apellido. Ajá. No, porque si le digo negro se vaya a ofender. No, no se ofende porque así se dice. Negro, güey. O afroamericano. Ok. Para el negro afroamericano. ¿No se te hace que hacer tanta diferencia y dejar de lado las cosas es como un poquito discriminar, güey? Sí, a mí, yo y yo se lo había dicho. O sea, puntualizar, puntualizar las cosas y decir, no le digas negro, güey, yo ni siquiera tenía intención de ofender, estoy diciendo las cosas. Si alguien me dice en la calle güero, no me voy a ofender, güey. No, pero es que... Sí, entiendo, entiendo. El contexto es, güero, está bien, güey. Entiendo que, pero ¿por qué chingados está bien? Porque así la gente es de pendeja. O sea, neta, decirle al negro al negro no es ofenderlo, güey. Le tendría que decir el café y no. Tampoco, tampoco me dice... Color, carne, melón, güey. El, el... Exacto, güey. Eso es del color carne. Eso está muy culero, güey. Macolor. Así lo tiene, güey. O sea, Macolor dice color carne, güey. Y eso es color... Como ustedes, güera. Ese té es caucásica esa madre, güey. Bueno, el chiste era que el humor negro es tan negro, güey. El humor negro puede llegar a ser tan negro que la sociedad lo mata, güey. Entonces, se vuelve, se vuelve un chiste de doble discurso, güey, porque... ¿Qué joder? Porque no sabes, me acabas de ofender o estás defendiendo la causa, güey. O sea... Es que está bonito, güey. Es que es neta, te vuelves a pensar y dices... Ver, ver, verga, güey. Se murió, güey. Porque es negro. Porque es negro. Pero es el humor negro, güey. Y el chiste de sí es un chiste de humor negro, porque... Sí, güey. Y es que sí, güey. O sea, nada negro puede estar vivo. Nada ni el humor negro. Güey. Güey, está bonito. Deja decirte que es un gran chiste. Es un gran chiste porque es doble, güey. O sea, lo que te digo... Neta, es un humor muy escondido, muy negro. Es un humor muy negro. Está a favor, pero también se sigue burlando del güey. Se sigue siendo racista, güey. Está bien. Mira, es que es lo que te decía, no es el hecho de decirle negro al negro. Es el hecho de pensar... El origen de cómo nació ese... Es el hecho de pensar que por ser negro está mal, güey. No. ¿Cómo nace la palabra negro, güey? Es como lo de vieja. Yo no veo mal que le digan a una mujer vieja. La vieja esa. Y de hecho, estuve... He estado reescuchando. No, y reescuchando lo que decíamos en los podcast de 2018, güey. Y hay una parte, por ejemplo, que estás criticando a la esposa de uno de tus primos. Es que es pinche vieja. Ajá, pinche vieja. Pues, güey, en ese contexto no estoy... Sí me estoy queriendo ofender, güey. No, realmente... Pero decir vieja... A mí, a mí, personalmente no se me hace feo. Pero sí entiendo por qué a las mujeres no les gusta que digan vieja, güey. Claro que lo entiendo. Y porque lo entiendo... A ver, tú que lo entiendes... Porque nace como peyorativo. Nace con la intención de ser grosero. Lo mismo del niño y... O decir S. El niño S. Me acaba de pasar hace poco. Escuché a un familiar referirse exactamente en la misma línea de familia. Solo que cruzada, o sea, de su familia, les llamaba a los niños con su nombre. Por ejemplo, vamos a poner un nombre cualquiera. Matías. Matías. Ajá. El... Es igualito en la misma escala de sobrino. O sea... Es hijo de tu hermano, Matías. Y de la esposa... De la esposa de tu... Y la hermano... El hijo. El niño S. Es igualito, güey. Está siendo grosero al decir... El niño S. Pero no, güey. Por mucho que no te acuerdas del nombre... Este sí, güey. O sea, sí se escuchaba así. Era como de... Bueno, es que también la voz... De aquí para acá es mi familia. Y esto es mi pareja. Y los que son familia de... De mi pareja. Ah, que chinguen a su madre. Ni me voy a acordar. Ni los tengo presentes. Es igual, güey. O sea... Decir el niño S. No está mal. Lo que está mal es cómo lo estás diciendo. Es bueno, la manera en que lo dices. Y como nace el decirle vieja a las mujeres... La mayor parte del tiempo... Fue con intención de hacer grosería, güey. De hacer una... Un maltrato. Una mención negativa, güey. No, no, un maltrato. Una mención negativa. Vamos, es que las viejas ya están bien locas. Ahora las viejas ya hacen lo que quieren. Ahora las viejas ya se ponen hasta más borrachos que los hombres. Ahora las viejas ya andan con cualquiera. Siempre va implícito que después de vieja... Viene algo negativo, güey. Sí, algo que no va a... Y pocas veces que sí se usa y yo sí lo he usado. Conozco gente que lo usa. Que dicen, no, man, esa vieja es bien cabrón, güey. Qué chingón esa vieja. Pero, pero pocas veces. Pero son las menos. Sí. O sea, por ejemplo, la... Hay una morra que hace un viejo, ¿no? O qué viejo, ¿no? Hace un cast crossfit y está compitiendo... Este... ¿Qué se llama? Sí, güey. En los Juegos Olímpicos del Crossfit. No sé cómo. ¿Cómo se dice? Madre, que es un pinche viejo, ¿no? ¿No, güey, verdad? Exacto. Pinche vieja. Está perrísima. O sea, al final de... No mames, neta, conozco un güey que hace crossfit también y que lo ve si este güey, no mames, hace... Cos todo. Y esta vieja le tumba todo. No, está perrísima. Y ese es otro punto de decir vieja, sí, está bien, pero ¿por qué pinche vieja, la perra esa vieja de mi prima? Está perrísima. Perra vieja no es lo mismo, güey. Están las mismas palabras, pero la intención de cómo las digas. Es otra cosa. Entonces, sí, yo trato de dejar de ser vieja o quitarme el vieja vieja. Porque tampoco me lo he usado tanto, güey. Aparte, pues, no puedes encontrar mejores formas de insultar, güey. Exacto, güey. Te haces pensar un poquito más y crece tu vocabulario y dejas de hacer sentir mal a los que se sienten incómodos, ¿no? Porque en este podcast se me se inclusive, ¿sí? ¡Uf! ¡Uf! En este podcast que se me se inclusive, ¿sí? ¡Ah, huevo! ¡Ah, hueve! Yo estoy a favor del lenguaje inclusive, inclusivo, inclusive. Ya, mejor, ya díganoslo en inglés, dejamos de estar mamando. Inclusive language, ya, la chingada. Güey, estaría muy buena. Esa, ¿cómo me caga, güey? ¿No te gusta? No, no, me desespera, o sea. Pero yo tengo... No, no estoy en contra, güey. Fíjate. Está bien. Justo estaba pensando en eso en la mañana. Hoy en la mañana, güey. ¿Qué pinche conexión la tuya? Se van a la verga todos los que dicen. Y tú incluido, güey. Ay, no, man, es como lenguaje inclusivo. Qué mamada, es una pendejada. Ah, pero dicen cada pendejada. Acá está pasanda. Chi. Para decir sí en lugar de sí, chi. Así, güey. Y todas las palabras pendejas que usan en redes sociales. Y lo sabes, güey. Las dicen. Ah, pero no les muevan su... No les pidan algo, güey. Que es algo normal. Porque, ay, no, ¿cómo el lenguaje es así? Pues si es una regla, el lenguaje está establecido. Chíñenme a su nombre parejo, güey. El lenguaje se modifica como va avanzando. Y el que no me quiera creer... Es lo mismo, es lo mismo que... Y el que no me quiera creer que busque español de 1520, de... Sí, de vos, güey. Ese español no es igual al de ahorita. ¿Sabes por qué? Porque la gente decidió hablar algo distinto, güey. Sí. Nadie les impuso lo que tenía que ser. Y las reglas que hoy están escritas, se escribieron para tener un orden. Porque no es igual, güey. No puedes decir por eso en tus conversaciones, yo contigo, que en un papel legal, güey. Ni siquiera lenguazas el mismo. Incluso no entiendes el papel legal cuando lo entiendes. ¿Cierto, güey? No sabes ni qué es lo que estás escribiendo. Está mal redactado, güey. Y no, así se tiene que escribir. Según... Según el lenguaje. De abogacía y todo ese pedo. Ah, sí. Entonces, güey. Ponerte en contra del lenguaje inclusivo, inclusive, o como le quieras llamar, güey. Si alguien te pide que no le digas de una manera, yo no entiendo la necedad de decir, ah, no, ni madre, güey, es como yo digo. Ah, no, sí, o sea... Pero sí, pero sí, pero sí les meten todas sus mamadas y todas sus... Y exhibiron todas las quejas. Y exhibir nuestra quíntuple moral, güey. A huevo. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos moral, güey. No, güey. No, no, no tenemos ni siquiera... O sea, realmente puedes llegar aquí, puedes expresar lo que sientes. ¿Con qué cara? Es como el de... Escucho otro podcast, güey. Que lo recobre porque es muy bueno. El show de Don Peter. Si no lo han oído, escuchen. Tienen que escucharlo. Bueno, hay una parte donde se pelearon con un güey. Que hay un homosexual que habla así de toda loca. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara hablan de una vieja? ¿Con qué cara le dices gorda? Si ese pinche animal está tres veces más gordo. ¿Con qué cara? Güey, no puedes. Huele los quilotes al cuerpo ese. No puedes. O sea, realmente no se puede. Y jamás digo no. O sea, esto lo digo aquí. Porque, o sea, realmente la tolerancia es... ¿Qué también? Es todo, güey. Yo no tengo tanta gente... De hecho, no tengo ni una persona que me haya dicho... Oye, yo me decí como no binario. Y no me digas ni él ni ella. No soy ni él ni la. Soy... Ella. No soy ello ni ella. Yo no podría. O sea, realmente, o sea, sí me ha tocado. No soy... Cuando claramente veo que es un hombre. O es un mujer y él no es un hombre. Él es ella. O sea, me cuesta trabajo. Porque realmente es algo a lo que no estás acostumbrado. Yo no tengo ni una persona que no... No, no es que... No es que lo tenga... O sea, fue un así rápido conocido. Pero fue raro. No, y te das cuenta que las... Las culturas antiguas eran más avanzadas, güey. De algunas cosas. Tenía tantita más. Puta iglesia de mierda, güey. Es que la iglesia... Eso sí es lo que estoy en contra de todo. Putos cristianos, güey. Putos católicos. Sí, para entender. Güey, retrasaron el mundo... Cien años. Cien años, güey. Ochocientos años, güey. Sí. No, así es que tú te vas a leer la historia griega, romana, güey. Ahí no tenían problemas. Ni se preocupaban por esas estupides. No, güey, si los hombres con hombres y mujeres con mujeres y... No, de hecho, en cuanto a la Iliada y a la Odisea, el chingo de güey es como güey es y... Parejo, güey. O sea, uno agarra parejo. Que siempre fue machista, sí. Siempre hay ese... Históricamente, siempre el hombre ha sido... Es que no por el hecho de ser hombre, más bien por el hecho de que neta era más fuerte. O sea, no te estoy hablando que físicamente, biológicamente, un hombre... No siempre, porque te estoy hablando que la diosa... Hay mujeres que te matan, güey. Sí, güey, obviamente. Obviamente. De un vergazo. Pero en igualdad de circunstancias... Sí, sí, sí. La normalidad, lo normal. Un hombre siempre tiende a tener más fuerza, más resistencia. Ajá, entonces no es mamada, sino el machismo está porque, pues... Alguien tenía que mandar. Y generalmente en la naturaleza es la ley del más fuerte. Pero fíjate cómo los hombres siempre han sido bien pinches inseguros, ¿no? Y las historias de culturas donde la matriarca... O donde vean matriarcal... Que era la matriarca. Esas historias como que ni te las cuentan, güey. Eso como que... Como que no existieron, güey. No pasaron nunca. Y la mujer era la mujer, güey. O sea, el hombre era basura, güey. El hombre era el que hacía las cosas para venerar a la figura de la mujer. Sí, era la mujer. O sea, bueno, incluso en mi casa es eso, güey. O sea, mi abuelo sí es mi abuelo y todos lo respetan como tal. Pero la señora de la casa era la abuela, güey. Tú no podías ni hablar, ni respetas a la mujer como tiene que ser. No, yo vengo de un entorno totalmente machista, feminista, porque no te puedo decir otra cosa. ¿Por qué? Porque respetas a la mujer como la prioridad. Ah, no, sí, acá... Pero siempre hay machismos dentro de él, güey. Yo me refiero a que acá el líder, el líder no... El escrito, no lo dicho, no escrito, eran los hombres. Pero curiosamente, güey, fíjate, ese post-machismo, güey. El cabrón acá, o sea, de lo que yo viví, lo que yo conocí, era el bisabuelo. Y lo que decía el bisabuelo era ley. Y las hijas del bisabuelo, resulta que ellas eran las cabronas de sus matrimonios. O sea, mi abuelo, pues en su familia, él es líder. Y sus hermanas, en su familia, ellas son las líderes, güey. Ah, o sea, las educaron a no dejarse ser sometidas, güey. Por cualquier pena. Pero te das cuenta que eso es un residuo también del machismo, güey. Sí. Ese no es feminismo, ese es falso, ese es machismo... Disfrazado totalmente. Es el post-machismo, güey. Sí, no, es lo que te decía, o sea, de acá con mi mamá, mi tía, que realmente también quienes llevan las batutas son ellas, las mujeres. Pero el hecho es que ellas vienen de una de mujer. O sea, la mujer les inculcó ser cabronas porque necesitan ser cabronas y no porque se las traga el mundo. Ahora, yo como hijo de una mujer y madre soltera, o sea, realmente, sí tengo figuras paternas, pero como tal no hay. Pues tú respetas, tú tienes que cuidarlas, tú tienes que jamás en la vida... A pesar del evidente machismo que hay en mi familia y que quieras o no se me inculco, eso sí, jamás a la mujer la lastimas, jamás te pegas, jamás la agredes, jamás la menosprecias, jamás... Porque jugar fútbol, tú no porque eres niña, no, eso no, eres igualito que cualquiera y respetas. Es que eso también, acá en mi familia, el respeto sí era como que la línea, la línea, exacto, la línea por la que te vas a guiar. Sí, a huevo, sí, no, let's keep it. Es ahí donde se puede perder y interdiversar un chingo la situación. ¿Cuál? Bueno, termino, porque yo ya iba a cambiar de... No, hay una cojina que estoy empezando a seguir, o sea, realmente en algún punto he hecho, y he dicho, y está grabado, güey, obviamente, las chichotas y... Lo de que, o sea, está grabado, güey. Pero, o sea, intentarme quitar ese, eso, de, por ejemplo, lo que comentábamos. Yo no me lo quitaría, yo más bien lo adecuaría a... A lo nuevo, ¿no? Al contexto. Bueno, como yo, las placerías. Yo soy, me conoces muy grosero, pero también me conoces en el ambiente laboral, y no se me va ni un güey. O sea, si yo quiero, no se me va ni un güey. Oye, güey, no. Nada. Nada. Y con mi familia son cero groserías. Ni una. Cero. Nada. ¿Eso está bien? Es igual, yo siento que es igual. Pero si vas a hablar cosas vulgares de otras, de otros seres, ya sea que, de pitos, de cacas, de tetas, de viejas, de... O sea, ¿entiende el contexto en el que estás? Y si detectas que alguien se va a ofender, por respeto no lo hagas, güey. Ajá. Escucho una frase que sigo, sigo un poco peleado con la idea de libertad. La libertad termina donde... Comienza el... Comienza el respeto de los... O sea, el respeto ajeno, güey. Sí, el derecho al respeto ajeno. Es la paz, güey. Digo yo Benito, güey. Ah, huevo, güey. Y hablo de Benito Fárez, no de Bad Bunny. Conecito malo, güey. No de Bad Bunny, güey. Porque ese güey... Ese güey es un caso para analizar, güey. Eso podríamos hablar. Un... Yo no entiendo... No entiendo... Cómo habiendo tanto movimiento feminista, cómo habiendo tantas mujeres adheridas a esa idea, el reggaetón sigue existiendo en su manera más cruda. No, y deja tú de eso, güey. O sea... Y cada vez se va a hacer... Se va haciendo más fuerte, güey. Y aparte, o sea, censuran canciones y censuran 17 años y censuran... O sea, sí escuchaste, ¿no? Sí, yo desde toda la vida decía... Pero se está hablando de una menor de edad. Güey, eso está mal, güey. No. Porque nunca dicen la edad del cabrón que tuvo a su movía que aún es una niña, güey. Bueno, sí. ¿Qué tal que ese güey tenía 15 años, güey? Pone tú, chinga a su madre. Nos vamos a hacer siempre quejos porque la neta sabemos que no, güey. No, pero... Pero chingate, tienen la misma edad ya de jodido, güey. Mira. No pasa nada. Mira, yo a mis 15 veía las 17 como señoras, güey. No les voy a decir a una mujer que aún es una niña. Compadre, deja de hacerte todo. Te estás hablando de una menor de edad. Güey, y tú lo sabes. Y sabemos que se sabe. Y se puede investigar, güey. Y puedes llegar de forma de este pedo. O sea, sí. Es que es así. ¿En qué año se escribió esa letra? ¿Quién la escribió? Eso sí se sabe. Claro que se sabe. Y puedes saber la biografía del que la escribió. Y si es mayor de edad el que la escribió. El año en el que la escribió. Y puedes decir, ¡Ah, no! La escribí cuando yo estuve en la primaria. No te creo, güey. Mames. No es cierto. Yo estoy seguro que era un güey traintón, güey. O sea, sin pedos. ¿Crees? Sí. No, yo se lo pido veintitános. Veinticin. Igual, güey. Ya caes en el... Es que mira, ya a los treinta, ya estoy a dos pasos de llegar a treinta, güey. Ya está, muy bien. Ya te vale madre si presumir, güey, tengo un anillo. Espera a tus veintitantos y es como de, güey, anda con este anillo, güey. Y para la época, imagínate, aún más menso, te ibas a ver un traintón diciendo, ¡Ah, pues anda con una mujer, pero tú no eres una niña! Te iban a decir, ¡Ah, es pinche ridículo, güey! Y no había pedo en ese momento porque realmente no había pedo, güey. Yo pensándolo, güey. Ahora, sí. Mi abuelo, mi abuelo con mi abuela le lleva como nueve años, ocho años. Ah, no. Y mi abuela se casó cuando tenía quince años. Entonces, es que era el momento, era la época. Yo creo que la mayoría de los matrimonios de los abuelos es así. Y vamos a criticar la vida por épocas. Es que si tú empiezas a decir, no podrías hacer nada, güey. Porque a partir de donde empezamos a contar en la actualidad. No, y es que eso es a lo que vas, güey. La actualidad es el reggaetón. Pero el reggaetón no les ofende y no les afecta en nada. Y está sonado en todo. En todos lados, güey. Y por qué la vieja escuela, lo que era en ese momento, normal, ahora sí tienen problemas, güey. ¿Te acuerdas o tú nunca tuviste problemas en tu primaria, güey? Con las canciones de moda de aquel momento. Ah, güey. No, en la primera, pero secundaria sí. Con Molotov, con Puto. Yo me acuerdo con la de Nueve La Pompa. Uy, la de la gorda jamonera, güey. Se nos ocurrió poner, tal que hacían sus discotecas de ahí en las canciones, se nos ocurrió poner la de Nueve La Pompa. Uy, qué drama, las monjas, güey. Casi te casas. No, 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 para ya ser un tuburio ahí, güey. Sí, te entiendo, te entiendo. Yo nunca había hecho la de Nueve La Pompa. Imagínate, mueve la pompa. ¿Qué gorra mueve la pompa si tu novio no te mame? Pues no mames. ¿De qué vas, güey? Güey, solo estás moviendo la... Güey, eso está mal. Cortaste como 16 etapas, güey. Juego previo. Segunda base, te la... Volando, güey. Tú le pegaste la bola y ahí te quedaste. Y yo hice home, güey. Yo hice home, güey. Ah, güey, eso ni siquiera hay necesidad de correr, chingue su madre. Pero también, también podemos decir que las canciones de antes traían ahí todo oculto, güey. Ah, güey. No, no, o sea... Y volvemos a lo mismo. No es lo que digas, sino como lo digas, güey. Porque te pones a escuchar canciones viejitas, pones tú, de los tríos de... Son una pesada, de la Negra Tomasa, los Tres Guastecos, todo. O sea, José tiene unas que dices... Güey, la de... Perro, la de... Yo soy tu perro. ¿Cómo se llama eso? Perro. Espérame, ahorita te la... Bueno, pero... Como quieras. O sea, tú agarras y escuchas y ves una de esas madres, te la sabes, güey, porque te la sabes de normal. Pero neta, ponle atención de lo que estás cantando. O sea, está bien culera de... De tu altista me cansé. Güey, ya, José. Ya. Sabemos lo que es lo que es eso, güey. Ahora, pero es que ahora lo sabes, güey. O sea, igual siempre lo ha sabido, no, o sea, no es que ahora, pero ahora te pones a ver y comparar los contextos, güey, y bueno, o sea, pues te lo camuflan poquito, te lo dicen bonito, güey. Armando Manzanero, otro puercazo, güey. Güey, son... Otro, otro que hace todo el... Y lo hace sutil, lo hace romántico, porque así se vale. Es romántico porque la sexualidad implica cochinada, pero si la haces, la de la manera bonita, güey. Y eso ya no sale tan mal, a menos que estés... Y ya te saca un... A menos que estés ahora por debajo de la mesa, que dice tu rodilla, güey. Y bebo surbo a surbo tu mirada angelical. No, estabas bebiendo surbo a surbo la mirada angelical, güey. Que la estabas tragando. Tu mano estaba en la rodilla y si me estás hablando de líquido ya estás bien al centro, güey. Ya no estás en la rodilla. Ya estás en la rodilla, Armando, por favor. No, que Luis Miguel no me venga, que no sabía que estaba diciendo, güey. No, güey, todos sabían que estaban diciendo. Luis Miguel de Morrito. La canción de... Decídete, no lo dudes más que así, vete. Que me muero por sentirme... Güey, le estás diciendo ya, vamos a coger, o no, por favor. Y ahora yo vengo con una intención. Te lo estoy diciendo, ya, decide, cabrón. Sí, güey. Ese es el todo, la manera de decirlo. O sea, entre más puerco lo digas, parece que hay menos problema. No, entre más pendejo te hagas menos problema, güey. Bueno, sí. Sí, porque, pues... Si yo no voy a dar de mamá al culo... Estabular. Por ejemplo, güey. Estabular, güey. Pero, ¿por qué no ha habido problema? O sea, ¿por qué no ha habido problema? No, pero... Y hay una estrofa en esa canción. Que tantito antes dice, más puta que Betty Boop. Betty Boop, la bonita. La bonita, sí. Y así le dice, más puta que Betty Boop. Y nadie dijo, le está diciendo a la niesta, puta, güey. A la misma que le está diciendo que le mongan el culo. A la misma que le la mierda. Le están diciendo puta en la misma canción, güey. Y no hay problema. Y todas las demás están bien. Y porque se dice que se puede bailar bien. A la puta, güey. Somos una sociedad de... Consistencias, güey. No, no, o sea, no tenemos moral, güey. Regresamos a lo mismo. No tenemos consistencia, güey. No tenemos nombre. No tenemos consistencia, no hay moral, no hay nada, güey. Güey, eso está muy... Está muy verga. Está muy... Pero ya, mira. ¿Cuánto...? Eso es a lo que te iba a decir ahorita que te iba a interrumpir. ¿Cuántas pinches veces se ha hablado de estos temas, güey? Yo creo que más del 60, 70% en el podcast se toca el tema, güey. Pero fijo que no hacen, güey. Ya, ya, ya. Mira, ya todo va a cambiar el... Aburre. Aburre ya, güey. Ya, güey, aburre. Sí, ya. Solo queríamos recalcar la quíntuple moral, güey. Que es lo que no tenemos aquí. Sí, nada, güey. El tema. Yo hace tiempo... En la época pandémica, sí fue en tiempos de pandemia. Media, finales de pandemia, escrita, como tal. No, es que no me acuerdo qué fecha hice la encuesta, güey. Pero... Es muy simple, güey. Llega una edad donde te das cuenta que la vida no es igual para todos, güey. Que lo que tú crees real, para otros es una absoluta... Es un sueño, ni siquiera estaba en su plan de vida. En su guío, güey. Tú, Omar. Cuando vas al baño. Cuando estás sentado. Excretando. Ajá, haciendo el... Tú. O limpiando el topo. Te limpias. Sentado o de pie, Omar. Güey, no mames. Esa es la cosa más pendeja del mundo, güey. Y el mundo arde cuando haces esa pregunta. Se los recomiendo. Es un gran rompelleve, güey. Oye, tiene que haber confianza. No le vas a decir a cualquier señora, güey. ¿Cómo no vas a ir con la oso? Parado o sentado, güey. Lo vas a estar ahí en la farmacia esperando la medicina. ¿Usted qué, señor? Sentado o de pie. Pero mira, te voy a ser sincero. Y aquí en confianza, yo sentado, güey. No hay manera de que yo lo haga, güey. Caballero de fin estampa, me enorgulleces de echar su tierna mano. Güey. Sentado. No sé cómo lo haces parado, güey. Es que se junta... O sea, tú te paras, güey, y ya se juntó, güey. Sí, exacto. Tú. Eso. Entonces, señor. No tienes papel. Ni vidente. Y tienes que pararte a conseguir cómo limpiar. Cómo buscas el pan. Güey. Necesitas. Eso ya no es un tamaño, güey. Eso ya no es de una limpiada. Se hace un sándwich, güey. O sea, es... Escuchen el sándwich. Tú agarras... Es muy gráfico, güey. Sí, güey. Tú agarras la motela con un cuchillo. Con la cuchara. Cierra todo, güey. Embárralo en un pan, güey. Vamos a suponer que el pan es una nalga. Pon el otro pan encima y ¿qué pasa, güey? Se embarra, güey. Se hace un desmadre. Y luego pasa y viene calientito y pastacito, güey. Híjole. Sí, es una mamada, güey. No sé. Necesito conocer y ver y hacer la encuesta de saber quién se limpia, güey. Mira, según mis cálculos y mi encuesta, mi vocopulín, güey, el 30% de la gente se limpia de ti. Oh, mami. Según mis datos, güey. Güey, a menos que te hagas una pinche olímpica. Con una encuesta realizada a poquito más de 40 personas, el 30% es más 40. Estamos hablando de que como 12 personas seleccionaron la opción de pie, güey. Y ahora, y ahora va peor, güey. Porque ahí no se acaba la duda, güey. Te limpias por el frente o te limpias por el tras, güey. Obviamente por atrás, güey. Obviamente, güey. Es que, bueno, yo lo veo del lado gordo, güey. Hay maneras, güey. Güey, es que está muy cabrón. No alcanza tu mano a abarcar. No, no llega, güey. No, no. Me disloco. Estoy aquí, no, no llego, güey. Me disloco, güey. Sí, así sí, güey. Incluso hasta estás entrenado para eso. Ya, ya, ya tu pierna. A ver, ¿y derecha o izquierda? No, pues ahí sí es la diestra, güey. Con la que. Diestra, con la que escribes. Con la que escribes, güey. Así. Nos vamos bien, güey. Sí, no nos da cago. Aquí, aquí vamos pariendo. Es más, si no haces instinto a esto, estás mal. Porque yo digo. Nada, güey. Y remontándonos a lo del serial, güey. Si no es diferente, la estás cagando. Sí, eso sí. O nada. Ah, güey. Oye, del serial. Predicción. Aquí se dijo. Se dijo. Antes que en todo el país. Que se iban a quitar. Que las mascotas iban sin nada desaparecer. Sí, güey. Usted lo escuchó. Estaba ahí, güey. En No Tenemos Nombre Podcast. En el 2018. En el 2019 y 2020. No, 2020. 2020. Finales del 2020. Entra en vigor. La ley. La ley. A la NOM. 051. A la verga, güey. Se la sabe, señora. Sí, se la sabe. Con el nuevo etiquetado. Ni me acuerdo si es 071. Sí, sí. Es que bueno. Porque vas a ver. Si no, cheque no. Si no, pues ahí investiguen. Pero sí, con las nuevas etiquetas se quitaron las llamadas. Sí, güey. Es que era. Pero viste la verga que le pelaron a losito bimbo. Ojo, el osito bimbo es el símbolo de la resistencia de este país, güey. A huevo, güey. El putosito bimbo es la ley. Yo quiero saber cuántos mimeos se han salvado por quitar a Antonio, güey. O a Melvi, güey. El mejor. Ah, qué bueno que quitaron a Melvi. Bueno, ya, porque. Ya, ya, pinche. Melvi era una burla, güey. Güey, ya estaba ratítico el pobre. No, Melvin ya era una sombra de lo que fue, güey. Ya lo paco, güey. Ya era un mánime ese, güey. Acabó vestido de Itachi, güey. Ya acabó de mí, de mí. Era un mánime, güey. No sabías si estaba viendo Horas de Aventura o Miserián, güey. O estaba resolviendo el laberinto de Micho Copristis, güey. Ahí sigue. Jamás en la vida. Eso jamás va a acabar. A ver, ya, ya llegamos a la conclusión, bueno, a la conclusión, al punto, que es sentado, por atrás, mano dominante. Porque puede ser surdo y entiendo bien. Sí, no, sentado por atrás, mano dominante, güey. Ahora. ¿Dónde pones el papá? Verdad. Es que todavía, yo estoy por, bueno, sí, sí, sí. ¿Dónde ha reforzado tu pecho? ¿Sesto? ¿O taza? Déjame decirte, güey, que vengo de una vieja escuela y lo hacía en el sexto, güey. Tengo poco. Tengo un par de años. Que he cambiado mi manera y es más cómodo y fácil, güey, déjate sacar la basura de ahí. El ser humano aprendió a sumar, tú aprendiste a hacer la caca, güey. Es que ponte a pensar, güey, pinche sacar la bolsa de la caca, güey, que... No, imagínate, imagínate que el güey que desarrolló el papel higiénico, así, un día dormido, bien desesperado en la cama, no logro hacer que el papel se disuelva en el agua, no logro hacerlo. Y dándole vueltas por meses, güey, cambiando la fórmula del papel, güey, una y otra, y otra, y otra fórmula, güey, hasta que dijo, ya, aquí está. Resolví el problema, este papel se disuelve en el agua, o sea, no necesitas hacerlo en nada, tú lo vientas al agua y se va a disolver solito, güey, porque no es una pulpa, son fibras. Y con el agua, las fibras se van a esponjar y nada las adhiere, se van a soltar y se van a diluir. Ah, no, ah, no, vamos a hacer mala infraestructura en este país, porque las letrinas nos gustaban, ahora vamos a hacer baños con depósito de agua, pero mal hechos. Para que ese invento que este cabrón lo robó años, ensayo y error, calle tras calle, pues vamos a hacer inodoros que no se puedan llevar el papel. Güey, está de la verga, porque sí, o sea, en mi casa hay baños en los que no puedes. Pero es una estupidez, o sea, según lo que le estás diciendo, este análisis es rápido, güey, quiere decir que la caca es menos fuerte o menos agresiva para la taza, para el inodoro, güey, que el papel. El papel, güey, son estupideos, güey. El papel, señores, va, y señoras, y señores. Y viñes. A ver, ahí bien, ahí bien. Jódate. Señoros, señores, y señoras. O señoras, señores, y señoros. El que quiera pasar primero, que se adelante, no hay pedo. Esto es así, el papel va en la taza. En la taza. Si no se va, y tu argumento es que no se va, el problema no es... No es el agua, es el papel. El papel. Es tu taza. Tu taza y tu agua. La presión del agua... No es suficiente para qué. ¿Y por qué no es suficiente? Porque tu inodoro es muy viejo. Cámbialo. Consigue un huevo de inodoro. No tiene que ser caro. No, de hecho, te digo, gente que ha buscado inodoros últimamente. Ni siquiera tienes que tener presión de agua, güey. O sea, porque tengas tu tinajo normal. Sí, no, y... Porque el depósito se va a llenar, güey. Sí, con eso es suficiente, güey. Y si tienen un muy mal inodoro, entonces eso lo tomen. No es podrenaje. Hay 900... O sea, he visto buenos inodoros, o sea... Bueno, no, pero también. En 900, 1200, mamate, uno. No, 1200 pesitos. De 1200, ajá. Y la mitad no paga. O sea, ¿valdría la pena que hicieran esa inversión? O sea, vamos a sacar un poco. Ah, te digo. Vamos a sacar un poco. Me parece. ¿Cuántas bolsas de papel se llevarán al año en... En cambiar los estudios? Cuatro a la semana. No, unas... Ponle tú. Cuatro a la semana, güey. Dependiendo cuánta gente vaya y cuánta... Por ejemplo, te estoy diciendo... Cuatro bolsas a la semana. Cuatro bolsas a la semana. Estamos hablando de 16 bolsas al mes. De 16. Estamos hablando de 172 bolsas. Sí. Son 16 por 2, 36. 196 bolsas al año. En un baño. De que en ocho años... De ahorrarte bolsas... Se paga tu inodoro. Sí, güey. Deja de gastar en bolsas. Güey, el pedo es que... Es una inversión a largo plazo. El pedo es que no gastes en bolsas. Yo sé que no, estoy mamando. O sea, sí, güey. No me quites de mi idea, pendejo. Mamá, güey. El papel va en la taza. El papel va en la taza y es más cómodo. Ahora, ahora, ahora. En este país... En este país vivimos en la eterna mediocridad. Pudiendo usar un bidet. Que yo aquí en este podcast... He sido un eterno... Amante. Amante y... ¿Cómo se llama? ¿Purista del bidet? No, como un turista. No, hasta estoy en campaña. Pro bidet. Ya, eres un pro bidet, güey. Sí, güey. Sí, sí. Vuelvo a la Nutella, güey. Vuelvo a la Nutella. Si tú te manchas las manos con Nutella, güey. No nada más te las vas a quitar con papel, güey. Necesitas agua. Necesitas un líquido. Por eso hay toallitas húmedas. Pero las toallitas húmedas no se disuelven. Son caras, güey. Pero no se disuelven. No se disuelven, son caras. Ahí está. Ahora... Tú eres... Si no hay toalla húmeda... ¿Tú te quedas en la eterna sequedad? Ya, ya, ya. La estás aceptando. Ah, sí, güey. Sí, pero... Procuro tener. Yo el bidet todavía no... No hago la inversión. Pero sí estoy definitivamente... Y estoy seguro... Seguro que lo vas a hacer. De que es necesario, güey. Pero el problema es que uno como mexicano, güey, no piensa en el bidet en... O sea, diseñando. No, no, ¿cómo no? Tú como arquitecto... Tú como arquitecto, no piensas en el bidet. Y ya no necesitas el mueble. Ya lo puedes adaptar al mismo inodoro, güey. Sí. Por eso te digo que somos bien pinches mediocres, güey. Creemos hacer las cosas bien, pero estamos a... Ay, acá sí, güey. Cás sí, güey. Inténtalo. Inténtalo, sí, güey. O sea, ya diseñamos el inodoro con botón para líquidos y botón para sólidos, güey. Ah, güey. Avance, güey. No, y no falta, güey. No falta quien no sepa qué pedo y presiona. Sí. Sí, siempre, siempre. Pero yo estoy convencido, güey, de que el siguiente paso en este país... Ah, güey. Vas a crecer como mexicano. Vamos a crecer como mexicanos el día que traigamos, y lo voy a decir con su palabra real, el ano limpio, güey. Porque vas a traer el ano limpio corazón contento, güey. Güey, es que es así, o sea, no entiendo quién... Ah, límpialo en seco, güey, y ya. Güey, es que no puedes limpiarlo en seco, güey. No, güey. No, queda residuo ahí siempre. Y la más nueva, güey, que esta sí, yo dije, no, man. Esta sí no, no la compro, güey. No, güey. No, hay otra. Escucha, esta estupidez, güey. Una persona en un contenido en internet pregunta, ¿y tú te lavas las manos después de cagar, o no? No. Sí fue como, a ver, a ver, es que no es opcional, güey. Es que, es que ahí está. Pero ahí, déjame decirte que sí. ¿Será por eso que le pusieron aroma al papel? Para que de menos te huelan al papel, güey. Déjame decirte que... Es que, piénsalo, güey. No, 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 sí. Realmente, ¿para qué? ¿Para qué es el olor del papel, güey? El aroma. ¿No quieres traer el ano volviendo a manzanilla, güey? A lo mejor sí, güey, porque te van a quedar sucio, güey. Pero, güey. ¿Por qué no te vas a andar abriendo la... ¿Dónde está? Ah, no trae... ¿Manzanilla? Mira, que... Ah, regio de esencia vainilla. A huevo, güey. Almendra. Y doble colchón. Ah, cotonel. A huevo. Mira, usted tiene calidad. Qué buen gusto. Suave la hay, güey. Bueno, güey. Hay mejores, ¿eh? Suave. No, güey. Pues, güey, no, pero... Bueno, soy una persona que usa el baño... No solo el baño, güey. O sea, no solo mi baño, güey. Soy una persona amante de ir a cagar en baños ajenos. Ah, poco. Amante de ir a... En centros comerciales, güey. Se ha dicho, o sea, se ha dejado... Claro, güey. Constancia en este podcast. Claro, güey. Varias, varias veces. A mí me fascina, güey. Una de mis actividades favoritas, güey, en esta... El ritmo es ir a cagar. Sí, a huevo. Pero entonces en ese momento te das cuenta, güey, que más de, o si no, el 50% de las personas que entran a un baño público y salen del baño público, salen con las manos secas. O sea, no, sí. No, es que tú no has visto, güey. No digas eso porque sí. Chécate, chécate. O sea, tú entras, se pasan y... Y te estás lavando, güey. Y el que pasó, se fue, güey. Ahorita estás diciendo eso. No, güey. Ahorita que estás diciendo eso. No mames, se va. Y tú no te das cuenta hasta que neta, sí se van, güey. Y me estoy dando cuenta que tengo una maña para demostrarle al mundo que me lavé las manos. Ahora, ¿qué es decir? No te la secas. No, me seco también el patrón. Que se vea que está mojado. Que se vea que me mojé. Que se vea que mi mano está lavada. Tiene jabón. Que sube 10 minutos abajo de la chingadreza de aire porque nunca seca. La máquina para secar para las manos. Es una estupidez. Pongan papeles, traza y ya, güey. Sí, güey. Sí, mejor. Aparte de que gastas menos luces, más ecológico, el papel igual. Uy, explícale a... Explícale a los de ahora, güey. Explícale a la gente actual que a lo mejor puede ser que el papel y la electricidad contaminen prácticamente lo mismo, güey. Pero no. Pero no, te lo van a creer. Es como... Es que estás haciendo mucho papel, güey. Los desechables. Explícale a alguien que los desechables, a lo mejor, porque no me consta, son quizá menos contaminantes que el jabón que van a usar para lavar el plato que tienen, güey. Güey. Hay que... Dejemos de nomar, por nomar, investiguen. Sí, que se haga... Háganse estas preguntas, güey. Háganse estas preguntas, güey. Será tal, güey. ¿Cuánto contaminará el jabón que uso para lavar mi traste? Ay, bueno... ¿Con el que argumento que estoy ayudando a no contaminar? Tendríamos que haber... ¿Cuánta gente lo hace, güey? ¿Cuánta gente realmente se lo plantea, güey? Cada vez se lo hace. ¿Y cuánta gente lo plantea? Mucho. ¿De cuánto contamina el jabón? Ah, bueno, no. No, nada. Nadie, güey. Nadie, güey. Nadie. Todos llegan y porque... Es lo mismo que me decías la otra vez, güey. Si no lo ves. Investiga. Exacto, güey. Si no lo ves, no se siente, güey. Investiga, güey. Tonta. Pero el pensamiento crítico tiene que reinar en este planeta. Pero al final, ya, exacto, güey. O sea, uno va investigando y va empezando a cambiar su... Uno evoluciona, güey. No te puedes quedar siempre con el mismo. Entonces, no mames. Aparte, deja tú de eso, güey. Le picas al botón. No seca tus manos. Y sacaban más puertas en bacterias, güey. Que lo que te pudo haber limpiado y secado. No, güey. Exacto, güey. Yo prefiero no secarme las manos y salir con las manos mojadas. Exacto. O sea, dos, tres sacudiditas. Son trece sacudidas. ¡A huevos! No hay más, son trece. Son trece. Ya en la catorce dices... Ya. No hay nada, güey. Pero en la doce todavía dices... Queda una... ¡Chin! ¡Es un... ¡A huevos! ¡A huevos! Sí, sí, sí. Y ya. El último residuo que se vea, güey. ¿Qué me dices de los semblantes de la gente en baño público? Todos traen un semblante de... Seriedad, güey. Yo no, güey. Soy yo. Soy yo. Soy yo existo, soy yo existo. Sí, güey. Y nadie voltea a verse nunca, güey. No veo a los ojos a nadie, no veo a los ojos a nadie. No, es más, la mirada está perdida en... Ah, está así como al aire, güey. Ajá. No hay nada, güey. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo y ya. Uno entra... Güey, el pedo es cuando... Están los baños llenos... Y tú estás esperando... Pero hay alguien detrás de ti... Que no quiere entrar a ese baño... Que te dice... ¡Pásale! No, y la comunicación es un joveceo. Es como un... Buenas tardes, y tú asientes con un... Buenas tardes. Te metes, güey. No hay más, güey. Sí, no. Puta madre. ¿Ves por qué no quería entrar a ese? O lo haces, te animas, terminas lo que vas a hacer, o te sales y esperas tu turno en más, güey. No sé, porque está cabrón. O sea, también si está el pinche mojón ahí de alguien... No, no, no sé, se vale muy de... ¿Por qué será eso, güey? ¿Qué será que la naturaleza... ¿En qué punto de la evolución... En la humanidad y la mayoría de los seres dijeron... Me da asco en lo ajeno? Pero lo propio... Muy bueno. Muy bueno. Güey, ¿qué crees que a mí sí me da asco en lo ajeno? O sea, no, no, no es una mala, pero... Es demasiado tolerable. O sea, ven, ya está ahí el puto mojón. Le va. Yo puedo. No, yo sí soy de no ver. No, o sea, sí está ahí. O sea, sí le aplaudo, güey. Sí está ahí y es un buen mojón, digo. ¿Viste la casa de papel? No, güey. No he tenido el gusto y no lo voy a ver. En la casa de papel hay un personaje que se llama Berlin. Es como el más cabrón de todos, es tu personaje favorito de la serie. Y él dice que él va al baño a las 3 de la mañana a cagar. Precisamente a cagar. Porque sabe que a esa hora nadie va a respirar sus heces fecales a manera de aroma. Porque para él es un insulto, es casi una violación. Que tú vuelas a las heces fecales ajenas. Así de pinche intenso ese güey. Y piénsalo. Oler caca es respirar caca literal de alguien más. Sí, güey, o sea, sí, no, no, no te digo que no. Sí, güey. Pero sí es como a mí me vale ver. O sea, realmente yo he abierto. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que el baño es quizá, porque ni tu recámara, güey. En cuanto a esa puerta se cierra, güey. Es el lugar más personal, güey. Ahí eres tú, güey. Ahí eres realmente tú, güey. No hay otro ser que no te dé ese, güey. Güey, te acompaño en un espejo. En un espejo, en un espejo, en un espejo, en un espejo, en un espejo. Te haces caras, te pones a bailar, güey. Güey, estás en un trincazo. Te picas tus pasos, güey. Te pegas en la rodilla, güey. Te pones a meditar, güey. Piensas en la vida, güey. Te haces bien pendejo. Es donde puedes sacar las mejores ideas y más chingonos de todo, güey. Te das placer, te tocas, te exploras, te sientes. Güey, igual. Te preparas, güey. Bueno, preparas. Yo disfruto mucho el hecho de sacar la copón, güey. O sea, neta, eso me genera placer, güey. Uno está ando coprocando. No, ¿y cómo se dice? Pues cagando. Ok, uno está haciendo caca. Güey, neta, es como... Y tiene razón científica, tiene razón científica. Estás empujando el sphincter. El sphincter avienta la próstata. Es lo mismo que pasa cuando oriñas, güey. La vejiga, al hacer la presión, empuja todo y hay un toquecito en la próstata. Entonces, ese placercito fue el toqueteo de la próstata. Se asmamó. Y en las mujeres es un poquito similar, güey. Si se mueve ahí todo el aparato, entonces sí hay un placer fisiológico. Güey, yo no entiendo cómo hay personas que dicen que no, güey. O sea, realmente, gente rara, gente rara que, como todo, te va a hacer otra. O sea, yo disfruto de la caca, güey. La caca es uno de, si no, mis placeres de la vida, el más, güey. Sí, ese soy yo, güey. Yo hago caca y a veces hasta yo no siento caca, güey. El placer que me da hacer como... Esta la voy a firmar. A huevo. No, mames, hoy me sentí. No, y al final, tengo que verla, güey. Una vez terminando. Una vez terminando. Y viendo... Llamada. Sí. Una vez terminando. Y terminando la acción, la paja, la limpiar, el... ¿Todo? No, porque primero... Pues ya, le voy a voltear. Admiro. La califico, güey. La califico. Documento. Evidencia del... Reservo. Olé. Cato. Güey, o la acatación es importante, güey. El buque. Viscosidad. Astringencia. Bueno, sí, aquí vamos a... Ya, pausa, pausa y volvemos. O sea, no tenemos nombre de podcast. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. No. ¿Qué pasó? Estamos, ah, no tenemos nombre de podcast Qué rápida, pues, todos ustedes ni la sintieron Jamás, nunca la saben Y sobre todo porque ya no hay música Ah, güey, ya no hay música Bueno, al final de la cantación, güey Y de verla, calificarla Aplaudimos Sí, es una buena caca Si te sientes ligero Para mí, sí, todo lo demás Pero sí siento que ya te dices Ay, güey, mami, sí me cabe otro tamalito Ay, lo chido Ay, güey, esa es la mejor La mejor caca de hoy Ha sido la mejor del día Y qué me dices, si esa sale perfecta Güey, esa es un olímpico Cuando pasas el papel, dices Ah, gol olímpico, güey Güey, eso es tu olímpico Y es... A mí, te soy sincero Son pocas las que me han pasado Pero sí te ha pasado Pero sí, claro, obviamente Incluso me ha pasado la que dejas caer Y hace como el... Y te saluda Güey, te da una caricia El agua como que la choca Hola Y tú dices Ay, hola A mí ese momento da mucho asco Güey, te voy a contar una pequeña de flota, güey Claro que ya la contaste Ah, no seas mamón Sí, ya la conté La de... El baño público y la mujer Ya, ya la contaste Ya, ya no te voy a contar Vayan a ver la... No me acuerdo dónde está Pero busquenlo Vayan a la especialidad de navidad Posiblemente Betavidades Vayan y escúchenla Esa está buena, güey Y nomás pónganla O sea, encuéntenla Y escuchen la anécdota Otra de las cosas raras del baño, güey Esta ya es menos escatológica Más... Ya es más profeta Esta ya se la puedes preguntar a... Esta sí ya es de recreo Sí, yo sí ya puede ser Esta ya la pregunta Infantil, güey Ya, de recreo ya la puedes preguntar Sí, sí La hora de la ducha, güey A la ducha, güey ¿Cómo el... cómo el...? Yo empiezo, güey Agua caliente a full Y vas regulando con agua fría, güey Y vamos regulando Agua fría A que quede templadita Tiene que ser, güey Bueno, a mí me gusta pelacuertos, güey Yo me vayo con agua y hirme Ahora realmente Tú abres llave Y ya estás abajo de la regadera O eres de mamita y pie, güey Esa es pie Incluso... O sea, yo me gusta decir Y no me gusta tirar agua Pero... Sepanlo, mexicanos Sepanlo En México vivimos en unas realidades Bien raras Y creemos que esto es lo normal, güey No En México tenemos la dicha, güey De podernos duchar La mayor parte de la población Nos podemos duchar Un día sí, un día no O diario O sea, estoy hablando de la posibilidad Pero podrías bañarte diario Podrías ducharte todos los días Porque teníamos agua Hay recursos Hay países donde no se puede Y te hablo para allá Francia, España, Italia Tienen problemas de agua Que no se pueden duchar diario Porque no tienen el agua No es que no quieran Es que no se puede Aquí en México Ya no se puede bañar Llevan meses En dos, tres lugares Y tenemos El descaro Exacto Me gustó esa palabra De abrirle y tirar Un minuto el agua Que chingue su madre No es un minuto Si tienes casa grande La tubería está larga Y tienes que esperar Hasta que salga Entonces bueno Yo pues procuro No me voy a meter a bañar Con agua fría Mi cuerpo no va a tocar El agua fría Pero una cubeta Una cubeta Y un calcetín En la regadera Hacen que Pues esos Tres minutos Dos minutos A la verdad Tres minutos O sea yo tengo que tener Una cubeta De 20 litros Para que Para no desperdiciar Igual Esa misma cubeta Es mi agua de caca De los días Del día Si hay Si hay Es mi agua de caca Entonces Ya te metiste Abro Caliente Abres caliente Abres fría Regulo Te metes El primero Lo primero Que te tienes que tallar Es el pecho Es el pecho Axibitas Cuello Cara Yo dejo jabón Y llegas a Hubo Garro shampoo Cabeza Bien Bien Barba Parte funda Eso hace poco Que también O sea llevo Como dos años Con el intento De barba Un Y si O sea Obviamente Ves la diferencia Y sientes la diferencia Cuando le pusiste Shampoocito Y cuando No le pusiste Shampoocito Se siente Hasta como que Se alisa Más bonito Y ya te Alzas con la pura mano Y dices Ah se cepillo A huevo Si Nos vamos a Shampoo en la cabeza Al menos yo me lo dejo El rato Lo que te toca Retomo Retomo Jabón Terminas Del cuarto Piernas Rodilla Chamorro Piecitos Parte íntima Y en parte íntima Ya te quedas ahí Unos tres minutos Dándole el tope Dallando Yo que crees que Tengo un problema Yo no llego A los pies Se me hace Más asqueroso Lavar mis pies Que Que no lavarlos No 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 O sea si los lavo Obviamente Pero como los lavo Pero primero me lavo Partes íntimas O sea Primero Partes íntimas El hongo No pasaron Antes de llegar A huevo O sea Tengo siempre He tenido ese problema Me lo trato Mis pies Que bueno Afortunadamente No huelen a nada Pero siempre está ahí El descarapelamiento Del pie El miedo El miedo El eterno miedo Un honguito ahí Y luego me lo paso acá Y no me gusta Ahí te va Yo lo que hago Incluso hasta tengo dos trapos Yo soy bien asqueroso También con eso Enjuago No mames Yo tengo dos trapos El trapo de arriba Y el trapo de los pies Enjuago el sacate Bueno uso Estas que son como esponja Pero que están duras Que cuando están nuevas Las ofres un poco Sí wey Que si Si pega Tiene que esperar O sea si raspa Sí wey Que dices Hija de Pichemadre Lo eres wey Está bien En lo que Dos semanas Nada más Enjuago O sea Mira enjuagas Antes de comer Sí así De frente Te la rodeo de enjuago Esa madre La tallo La vuelvo a enjuagar Y ahora sí Puede Cinto Y ya Acá Sí no Yo no Yo no Yo no Dos Dos trapos Siempre hay Uno El cuerpo O sea neta cuerpo Porque No tengo problema Pero Otro es exclusivo Para esto Para esto Nunca mencionamos Que cerramos La llave De la regadera Sí wey No Yo me baño En cinco minutos Wey Ajá yo en diez Sí no yo Te estoy hablando Que ese proceso Me toma Cinco minutos Wey No No más Pero yo no cierro Regadera Nunca Lo siento ecología Lo siento planeta Pero mira Su mapa está bien feliz Recibiendo sus pagos La junta municipal De agua potable Y alcantarillado De la ciudad Ellos son felices Ellos felices Recibiendo dinero Wey En esta ciudad Es que ya no hay agua Desde hace como diez años Pero mira Pero mira Tigrando agua Y yo sé que es malo Wey Yo sé que está mal Deberíamos Mojarnos Completos Enjabonarnos Enjabonarnos Enjuagar Enjuagar Sí lo sé Pero es que ya en ese Ya perdiste el temple Del agua Wey Es que está atacando Ya no es ese masaje Eterno de espaldas Wey No wey Ese ya Por eso Moralmente está mal Wey O sea intentamos Es la duble moral Porque si estuvieras Una Verdura Wey Cierra la llave Cierra la llave Wey Sabonas Wey Ah porque con tu cuerpo nuevo Wey Es que está culero El frío A ver A ver A ver Y no Y estamos a 38 grados Y yo tengo que vallarme con agua caliente Wey Tiviacita Sí wey No No El agua firía es un placer Difícil Opcional No hay día Y elegible Wey Lo eliges No es de diario Hubo un momento en mi casa Wey Que Hubo un problema con el boiler No había boiler No había boiler Pusieron un tanque El solar Ajá Calentador solar Y hubo un Como unas dos semanas Wey De agua fría Entonces lo que se adaptaba Terminé de adaptar Wey Es el agua caliente Wey No la conocen No wey Incluso en buena onda Ni en los hoteles Wey El café Así Es neta wey Está la regadera Y solo tiene un maneral No tienen Wey Neta Nomás tienen un maneral wey Tú le abres Y es La directa wey Si tú te bañas A las 6 de la mañana A las 6 de la mañana El agua sale tibia Del calorón Obviamente Pero O sea Tú la sientes fría Wey Porque No mami Y es como A la verga wey Pero es el agua más fría Que Yo estoy hablando 22 grados O sea De toda la noche Solo se fría 22 grados Entonces No mames Mira Está muy curioso De pinche guajaqueños Como me cagan Pero me caen bien Y terminaste de duchar ¿Cómo te secas? Wey Primero Y más importante Cara y pelo Cara y pelo Es lo primerito Y barba Y barba Hacia abajo Cepillada Hacia abajo Para que no haga El pelo puede estar Hecho una mierda ¿Verdad? No, yo me aseguro Que el cabello es seco Lo más seco que pueda Bien seco Peinado Peinado en Peinado en un Última Sí Terminas No pies Porque los pies No Pies Son últimos O sea Sí Porque después Vas de que ya Estás seguro De que tu Toalla no va a tocar Tu cola No va a tocar Tu cara Te limpias Te limpias Pero eres petejo Porque al final de cuentas Eres tú Eres todo tú Y otro día Pudiste haber agarrado La toalla De la manera Donde te limpias El culo Y luego Volvas a lo mismo Yo no me seco Los pies Aquí déjame decirte Yo nunca me seco Los pies Jamás O sea Mis pies se secan De manera natural El calcetín Frente al ventilador Me sale peor El hombro O sea Es natural Al ventilador Y no Es una magia El ritual del baño Estoy convencido De que el baño Es el momento Más íntimo Precioso Es el único lugar ¿Dónde eres tú, güey? Güey, sí O sea Hay gente que me cuenta Que se puede hacer ejercicio De mal Ah, esa estupidez Que me dijiste, güey Yo hago sentadillas Para no sudar Mira Me gusta terminar Con pentejadas Se me hace que Esto es suficiente, güey Podemos terminar Gente que haga Hago sentadillas Para no sudar Güey, no mames Por favor, güey Intenta algo diferente Por favor ¿Cuándo vamos a volver a grabar, Omar? No tenemos constancia, Pedrito Pero estamos seguros De que esto Puede mejorar Lo vamos a retomar ¿Sí o no? Claro que sí Porque ya Uno cada cuánto Así Vamos a ver Ponte Ponte Vamos a ver si se puede Ponte serie O sea Yo jalo Yo podría Llamo como cuatro veces Que le hicimos esto Para este podcast Que pinche Cuarta Pero empezamos fuerte La cuarta Te fue la segunda Como tercera, güey Es que la primera fue beta Pero la segunda fue de... La segunda es la primera Es coros con Star Wars, güey La primera es la cuatro La dos es la cinco Sí, me parece La seis es la tres La tres es la seis La uno es la cuatro El capítulo Ah, sí La cuatro es la uno La cinco es la dos La tres Es la... Tres La siete Está en medio Sí, me parece Vamos a ponerle una fecha De menos Otro Uno quincenal Uno quincenal Uno quincenal Y si se cuela uno semanal Va Ya como Pero uno quincenal Ya como revista, güey Va, güey Ya como cómic Tú quincenal Quincenal, güey Nomás por lo que nos tarda En ponernos de acuerdo El día, güey Sí Porque siempre está duro Y difícil Ese punto Pero Puro quincenal Entonces Yo le quería mandar un saludo, güey Saludos, güey A la mimosa A... Leanez Guadalupe Contra de las Rosas Alias La mimosa Que trabaja en video ronda La mimosa Sí, es un video ronda Capítulo Me parece Tomar Un placer como siempre Igualmente Ya tenía que extrañar Tenemos mucho tiempo Que no escuchamos Todos Creo que Creo que sí Ya Más que El último ¿Sabes dónde lo grabamos? En la editora de Cafe y Troll Se subió, güey No mames Contra de las Rosas Ese es bueno Porque también hablamos de caca, güey Y de hecho Hay un buen Sí, sí, sí Hay un buen ahí de cacas Ya es escatológico esto Ya Mucho gusto Seguimos con esto Retornamos esto Muy bonito Y a ver a dónde llena Espero que La calidad Sea buena Que se pueda mejorar Porque el entorno No da para que salga Un buen audio No, pero el eco Es que no El eco El ruido afuera Las motos Es que lo quisimos hacer Como para que Ataño Ajá Como para regresar El sentimiento Sí, porque si empezamos a hablar así Cerquita del micrófono Se agarra la buena calidad Pero como estamos tranquilos, güey No tenemos Nada ¿Por qué? Porque si esto va Y nos va bien Y sacamos todo adelante Nos compramos un micrófono No, ya hasta tenemos El estudio ahí Con Sí Con los Dirigentes de estudio Sí Un saludo Un saludo al nuevo también Saludo Estuvo en su podcast Güey Estuvo vergas Yo lo vi No, la neta no lo vi Solo quería ser Solo viste que estuvo Solo vi Solo vi que estuviste ahí Sí Y ahí mencionaron Este Magno Podcast Entonces Precioso, güey Mira, ya vamos a tener El pretexto de que salió Ahí Y entonces vamos a retomar Las cosas Para que no quede ahí No, no importa Para que Para que Para que Para que luego hagamos Un crossover, güey Que ya saben Que lleguemos al lado Y que esté bonito Güey Te haría Te haría mucho Bueno, Mar Muchísimas gracias Nos vemos Y esto fue No te gusto 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 Gracias